Amigos de la Cueva del Knockout, por aquí Candelita Bermúdez y por aquí el Tonga Reino. Hoy vinimos a comer tranquilos de la calle del pueblo porque cuando estamos con Jorge Ebro, puro platillo exquisito. Sí, todo caro, puro marisco caro. ¿Qué comimos hoy? Yo comí chivo, con arroz y patacón y el Tonga pecado. Bacalao con arroz y tostones. ¿Estaba bueno o no? Muy bueno. Comida dominicana en la ciudad de Miami. Última oportunidad Tonga Reino. Puñal en el pecho. ¿Más Vidal o Colby? Colby y Colby. No digo yo, no corazón, dinero. ¿Quién? Colby y Colby. Colby y Colby. Tal cual como lo dijiste, corazón, te digo Jorge Mavidal más ya que Colby es mi compañero porque es latino y haría feliz a un continente. Pero creo que con la razón, te digo Colby y Colby por el muy buen cardio que tiene, por la muy buena lucha y lo que ha mejorado en el estadio. Eso me gustó el cardio vascular. Colby, yo creo que inclusive lo puede finalizar. Creo que el nivel de Colby hoy en día es diferente al de Mavidal. Mavidal tuvo un buen momento cuando venció a Derrentil, cuando llegó a la rodilla, cuando fue contra Ney Díaz. Pero eso fue hace tiempo. Nos olvidamos. Ya tuvo las dos derrotas contra Camaru, la de la isla, y luego el knockout. Colby le ha dado tremendas peleas a Camaru. Eso sí, sin duda alguna, es una cartelera que vende. La conferencia de prensa, el pesaje, se han dicho de todo, se han dicho de más. A mí la conferencia no me gustó. A mí la conferencia no me gustó. Era como una discusión. El argumento era, fueron roommate, fueron compañeros de cuarto. Uno hablando hasta de que vos te diste teroides, vos te pusiste corazón a la rodilla y vos te... me parecían dos niños chicos. Pero sí vende por... a mí me parece que el que se conozcan tanto lo hace mucho más especial. Sobre todo con la inteligencia que tiene Jorge Mavidal y la estrategia que puede plantear el equipo de American Doteam. No es solamente Jorge que lo conoce, son sus entrenadores. Es Mike Brown que le enseñó mucho a Colby y obviamente conoce algún punto débil más allá de lo que haya aprendido después en MMA. Oye, estamos en esta en sintonía los dos, vamos con Colby esta noche, ya lo saben, para toda América Latina también disfrutando de esa pelea. Jorge Ebro, fanático de Jorge Mavidal. Lo digo, lo digo así nomás. Lo digo así nomás. Un perro. Demasiado parcializado con Mavidal. ¿Será que le tiene sueldo Mavidal a él? No. No, puede ser. Puede ser. En todo caso Renato tiene sueldo que le da la carne. Renato va a la carnicería. Y con Canelo también tiene sueldo, ¿no? No, no. Pero que le da carne. Mavidal a Renato. ¿La aprobaste? Sí, sí. Fui a la casa de Renato y tenía en la heladera. Dice, no, Jorge me dio un montón de carnes. Y el loguito de la carne en la rodilla. Como el tatuaje. No le gustó a Benazcara. No le gustó. Ya lo saben, la cueva del knockout. Y para que vean, hoy vinimos a comer dominicano en Mangú y nada de eso como Jorge de Brick, el quesado biche en Miami. No, no. Aquí está en el fondo. Este es el palmeto. Estamos en pleno corazón de Miami. Igual te come muy caro, pero me contó el vikingo que pagó él. En Las Vegas pagó él. Pagó el vikingo. El vikingo, ¿no? Cuéntanos, pago el vikingo. Jamás en su vida ha pagado una cuenta, chupi.